Hola, yo soy Jorge Díaz y soy malabarista. El malabar es la manipulación de objeto que haces con el cuerpo, ya sea lanzado o contacto con el objeto en el cuerpo. Las principales técnicas para mí sería la neumología, que es como ver una partitura en la música, se basa en números y así puedes saber qué trucos hacer y lo haces más fácil. Cada altura lleva un número y así puedes saber qué número lanzar y si lleva, ¿no? Se lleva dependiendo del número que es. Los elementos que se pueden hacer en el malabar son infinitos. Se puede hacer con cualquier cosa, cualquier objeto puedes malabarear, ¿no? Entonces, por ejemplo, las clavas, las pelotas, los aros, todos esos son los más comunes, pero puedes investigar con otros elementos, igual de casa, un sartén, lo que sea, se puede hacer. Los que yo recomiendo serían las pelotas, porque son más, digamos, es la base y son más fáciles de manipular, ¿no? Yo llegué a interesarme en el malabar por una experiencia que tuve en el circo tradicional que se llamó Circo Hermanos Medina. Ellos hicieron un casting para malabaristas. Yo participé y después me dijeron que estaba dentro y fue muy emocionante estar dentro del circo y haciendo un número y compartiendo con ellos. Ahí fue cuando yo dije que quería hacer esto. La única técnica que yo uso sería practicar todo el tiempo cuando puedo, pero sí es practicar y darle todo el día. Realmente puedes hacer muchas cosas cuando eres pequeño. Yo no comencé a esa edad, pero yo he sabido que hay niños que pueden hacer malabares a los cuatro años. El mensaje que yo les puedo dar a todos es seguir su corazón y que si los llena algo, ya sea malabar, aro, telas, lo que sea, acrobacia, no dejen de hacerlo y entrenar mucho. Buongiorno, el yo co-dean la vida. Buongiorno, pincherón o perderón.